En relación a las obras que se están realizando en el centro de Atlixco, en específico en el Boulevard Ferrocarriles y la antigua estación del ferrocarril, el gobierno municipal que preside José Luis Galeazzi Berra da a conocer lo siguiente. Previamente, en el congreso realizado en Puebla de Smart City Expolatan Congress, se dio a conocer que habrá barrios smart en el estado y Atlixco será uno de los primeros en este nuevo concepto de células integrales de soluciones colaborativas que trabajarán en temas de seguridad, conectividad, energía y desarrollo sustentable, por lo que Atlixco pretende convertirse en una ciudad inteligente. En específico, barrios smart consiste en la transformación de un espacio delimitado de un municipio-ciudad hacia un modelo inteligente y se trata de dotar la zona con implementaciones tecnológicas de múltiples ámbitos que impulsan áreas específicas enmarcadas en los conceptos de ciudad inteligente, como por ejemplo, desarrollo económico, seguridad, vialidad, movilidad, tecnología y comunicación, pero que además permite recuperar espacios para la convivencia familiar. El servicio y obra Barrio Smart será implementado en la antigua estación de ferrocarril de Atlixco, incluyendo también las mejoras a la ciclopista del Boulevard Ferrocarriles Emiliano Zapata, en el tramo de la calle Ex Molino al Carmen hasta la calle Juan Álvarez, y subiendo por la calle Nicolás Bravo hasta la calle Prolongación de la 6 Norte, llegando al ex convento del Carmen, justo frente a la calle Peatonal que viene desde el Zócalo, y continuando, dichas mejoras en la prolongación del Boulevard Emiliano Zapata, que lleva hasta la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Atlixco. El proyecto comprenderá actualización del mobiliario urbano de la zona, implantación de medios de comunicación digitales, colocación de señalización pertinente en el perímetro, adecuación de banquetas y cruces peatonales para la seguridad del ciudadano y accesibilidad incluyente, asimismo la construcción del mercado gastronómico para la organización y desarrollo económico, complementación de la ciclovía existente para la mejora en aspecto de movilidad general del municipio, internet gratuito, instalación de la alarma sísmica preventiva e instalación de radar de velocidad para incentivar la conducción responsable en la zona. Asimismo contarán con bancas ecológicas, delimitadores de ciclovía, monitor para videovigilancia, conjunto banca iluminaria solar, botes de basura, banca techada. Asimismo habrá un parque infantil, entre otros beneficios para los atlisquenses. Cabe mencionar que uno de los objetivos de Ser Barrio Smart es impulsar el turismo, conectar con las zonas del Zócalo, Boulevard del Ferrocarril y la UAP, además de crear un espacio de convivencia seguro, conectado y ordenado, apropiado para sus habitantes que permitan ayudar a coordinar y procurar un ambiente idóneo de desarrollo urbano, ofrecer productos y servicios que faciliten y agilicen la movilidad en el barrio, así como dar seguridad, orden y atención al ciudadano.